Con motivo de la celebración de las fiestas de los niños este 31 de octubre, el Comando de Policía Cesar lanza campaña No Sea Zombie, para que de manera lúdica se envíe un mensaje de prevención y enseñarle a la comunidad a ser tolerante frente a la Comisión de Delitos en su sector e invitarlos a que protejamos a nuestras niñas y niños y adolescentes denunciando ante las autoridades de manera oportuna cualquier hecho delictivo, por lo que se permite dar las siguientes recomendaciones. El Departamento de Policía Cesar, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, en el día de hoy, tiene presto brindarle la seguridad y convivencia ciudadana a toda nuestra comunidad, especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Aprovechamos este espacio para hacerles unas recomendaciones y son muy importantes que no permitan que nuestros niños, niñas y adolescentes salgan de las casas sin un adulto responsable, de igual manera que nuestros niños no queden a altas horas de la noche deambulando en las calles. Asimismo, si un niño se va o se extravía en un centro comercial o en el barrio, por favor, de manera inmediata, informar a nuestra Policía Nacional a través del número 123-141-156.